Ya me tratan bien por aquí Lo lamento baby Pero esta noche me siento amazing Para que esto me hace daño Por más que sufra no te extraño Tuve que aprender a estar solo Por la calle por eso no me enamoré Yo a ti te creí pero me mentiste Fuiste un alma del montón Me estabas mintiendo en cada cosa Que tu a mi me prometiste Y yo jurándome aquel humor No podemos esperar que la vida nos de señales O intrusión para el amor porque no todos son iguales Unos buscan tu dinero y otros quitarte los males Pero quien te quiere y te anima a vivir es el que vale Hay quienes están tristes en la tormenta Y otros bien alegres con botes pa' navegar Debemos tocar fondo para llegar a la meta Los tesoros más bonitos están en el fondo del mar Y ojalá te cuide un ángel Porque de verdad te lo mereces Estuve corriendo por ti tantas veces Y correr solo no me parece Baby te lo dije Que aunque pierdas todo voy a mi Encarcelado me tenían preso Y las llaves las tenían tus besos Estoy contento en esta mañana Respirando un aire nuevo pero no de tu ventana Ya no eres tentación para morder esa manzana Y las ansias que tenía marchitaron con las ganas En mi mente estoy tocando con mis dedos tu cara de porcelana Diciéndote chao baby Tu no estas Y lo que no estas Y lo que no estas No hace falta Era tormenta Y tu paz Era armonía Y tu ira Éramos dos personas amando Pero no con el mismo amor Y eso mene eso es Yes Y se lo hizo Aja Há Hála me yeye De lo que Diego Un lujo de la joven